Bueno, señores y señores, la parte feliz la puse yo, la parte infeliz será, infelices no felices, pareció una fuerte pero no, para costa sería triste, es lo que sucedió, yo te voy a decir una cosa, el segundo tiempo, lo de Lanús fue arrasador, fue arrasador, avasallante, y lo de Boca. Perdón, ¿no había jugado el miércoles? Igual, y lo de Boca. Pará, no nos quedemos con el segundo tiempo, porque eso también fue parte de lo que dijo Gago, que no comparto que dijo el técnico de Boca, que él, el segundo tiempo, no le gustó nada, que el primero, el primero nada, nada, el primero tampoco, el primero tampoco, salvo alguna corrida del changuito. No, la idea que te puede decir Gago, es como quiere plantar, mirá, la torta es esta, pero si a la torta en vez de ponerle leche y le pones sal, es un espanto. Sí, pero jugó mal, exactamente. Entonces, él te puede decir, sí, yo tenía los dos laterales bien abiertos, a los tres, Boca no está acostumbrado a jugar así, me hizo acordar al partido que fue con Tigre, era el primer partido que los mandó a la cancha y estaban todos abiertos. Por eso yo tengo... Una vez que robaba la pelota a Lanús en el primer tiempo, porque el segundo tiempo, te digo, fue una cosa, era todo un equipo siempre abierto. Entonces, no le bastan ni dos volantes centrales como son estos chicos Belmonte y Miramón. Ni tres centrales. No le bastan los dos laterales estirados. Los tres centrales, es decir, Anselmino debe ser un fenómeno o lo habrán ido a comprar cuando juega con línea de cuatro, porque le está costando con la cancha abierta. O sea, no se luce el chico. Con línea de cuatro le costó a los partidos. También, también. General a Boca le está costando con cualquier sistema, con cualquier dibujo táctil. Y después Cavani es el capitán, pero Cavani, así como ponderamos sus definiciones, las no definiciones de Cavani, a lo largo del tiempo de que está en Boca, son determinantes, son determinantes. Pero ¿sabes qué es determinante? No son las definiciones. Cuando recibe de espalda, a veces rebota corto, no está fino, no está fino. Por eso cuando fue... Se nota más con esto. Si Gago dice, en Boca van a jugar los mejores, bueno, habría que ver los entrenamientos, porque si individualmente este plantel de ayer es lo mejor que tiene, lo que ves es el restante. Ayer lo sacó. No, ayer, ya la segunda vez que lo sacó temprano. Pero Cavani se nota todo esto que dice Mariano, que no participa en el circuito y le cuesta a veces. Y cuando participa, la rebota mal. El tema es que lo disimula, si la que tiene lo hace. La semana pasada no sé... Lo disimula todo lo demás. Pero el tema es que no está fino en el juego y erra la que tiene. Pero esto es lo mismo que cuando después se despertó y empezó a hacer goles, ¿no? ¿Se acuerdan que jugábamos con ellos? Después le jugaba con Belgrano porque jugaba Belgrano de corda, creo, Boca. Y va a convertir. No tapa todo lo que no hiciste. Porque en el medio hubo no goles con San Lorenzo en aquel momento. ¿Minal de Copa Libertador? Le costó muchísimo. Es decir, se nota mucho lo que... Son muy bonitos los goles que hace, pero son muy llamativos los yerros. Sí. A mí me llama la atención que un jugador de su clase... Me parece más normal que un jugador de su clase haga los goles que hizo y me llama mucho la atención que haya errado los goles que hizo en todo el periodo. Mirá, yo mientras veía el partido decía... Benedetto tiene una forma de jugar para mí que... Yo no estaba muy de acuerdo con el jugador estilo Benedetto, Borja, que no... Le falta por ahí, con relación a los compañeros, un poco más de fibra a la hora de disputar, de presionar. Pero son juegos, son estilos. Ahora, la pelota de Benedetto, cuando se la hace a los pies, no de cabeza. De espalda, ¿no? En los pies. De frente, en los pies. Era fino. Te daba la pelota redonda, pase gol, de primera, ¿sí? Entonces digo, comparativamente a como terminó Benedetto su carrera en Boca, hay una diferencia de juego notorio en favor de Benedetto para mí. De juego. Y de definición de goleador también. Sí. No aprovecha lo que tiene Boca, porque tiene muy poco. Y el 9 no puede fallar. Boca tiene muy poco, el 9 falla. Pero yo no comparto lo de Mariano Mariano. Juan a medias. Es verdad que cuando jugás mal y haces goles, queda todo disimulado. Pero también, más allá de los goles, que yo te entiendo lo que decís, que puede tapar un poco, hay un momento que vos tenés posibilidad de hacer jugar al equipo y no lo hacés jugar al equipo bien. O sea, después si queda disimulado y ganaste 2 a 0, queda fenómeno. Pero podrías haber ganado 4 a 0, tal vez. O deberías haber ganado mejores jugadas. Yo no sé si Cavani es un futbolista que hace jugar al equipo. Es un futbolista que termina. Por ejemplo, la que tuvo ayer, hemos visto mil goles de Cavani. Abriendo el pie. Abriendo el pie, que ya sabés que sacás del medio. A eso voy. A veces uno dice, bueno, el equipo no funciona para que el 9 no llegue a la pelota, no hace goles. Pero esta de Cavani es muy clara y él se ha cansado de hacer goles así. Eso es personal, no tiene nada que ver el equipo. Igual yo te digo, volvamos a lo mismo. Boca juega entre semana con... No voy así a hacer goles el fin de semana y después... A veces pareciera estar más pendiente, hoy que es capitán formal, en discutirle al árbitro, en enojarse con los rivales. Si me hacen penal, si no me hacen penal. Y por más que convierta el miércoles, estoy hablando del juego de él. De lo que le está costando a él dominar una pelota. Simplemente dominar una pelota. Si no fuese Cavani, con los goles que ya... Bueno, ahora no está Merentiel, pero en algún momento Merentiel estaba mejor. Mismo Jiménez había arrancado bien, ahora parece estar un poquito más quedado en cuanto a goles. Se discutiría. Siendo Cavani, tiene margen como para... Es que Cavani ya está por cumplir un año en Boca. Y la verdad que lo bueno de Cavani fueron tres meses. Esos tres meses que justo coincidió con el mejor momento del equipo de Diego Martínez, donde hacía goles, 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 goles. Pero después ni antes ni después logró, por lesiones después y por estas cuestiones que dice Mariano, logró imponerse. Yo creo que estamos viendo un Cavani lógico para su edad. Cavani también se va pagando, como todos los futbolistas. Bueno, entonces... Bueno, tiene que ver también un poco... A ver, él arranca la mitad de cancha esa jugada. ¿Sabés qué pasa? Siempre el blanco de las críticas, Marco Rojo. Es que también debe serlo, porque juega muy mal. Pero yo creo que Cavani... Por algo, Mariano, ayer sacó a los dos. A los dos sacó. A los dos sacó a los dos. Porque él también, Gago, observa que el rendimiento, tanto de uno como del otro, no fue bueno. Como en general, ayer cuesta encontrar, para mí, salvo Ceballos, por algunas rafaguitas que tiene. Pero por ahora Ceballos son rafaguitas. Está bien, bueno, pero por lo menos tiene... Aparte, mirá, yo ya me la paso escuchando. No, juega mejor por la izquierda, juega mejor por la derecha, juega mejor por la izquierda. A mí juega mejor por la izquierda. A ver, si juegas en Boca... No, no, bueno, espera, espera, espera. Si sos delantero, porque el defensor zurdo es mejor que juegue por la izquierda y el diestro por la derecha. Pero vos sos delantero, en Boca o en River, tienen que ser buenos en todo el frente de ataque. Estoy de acuerdo, lo que quiero marcar es otra diferencia. No, ponelo por la izquierda que es mejor por la izquierda. A lo que iba es, vos no podés llevar casi... No quiero decir el proceso de Gago, el tiempo de Gago. ¿Cuánto tiempo que venimos hablando? ¿Cuánto nos cuesta encontrar los lunes un jugador de Boca que mantenga una regularidad en cuanto al rendimiento? Cada vez peores son los rendimientos. Hasta el arquero de Boca, cuando tuvo que salir esa con el pie... Sí, salió mal. No, pero lo salís mal. Cuando vos pones el piecito así flojo, porque titubeás. Esa inseguridad. Esa inseguridad. ¿O no estar acostumbrado a jugar con los pies? No, el chico juega bien. Lo que pasa es que en esa duda, porque tampoco se le ofrece nadie. Él tenía que haber regoleado lejos. Él quiere salir jugando y no tiene ninguna opción. Entonces, le queda corto porque hay duda. Cuando quiere jugar, se da cuenta que no tiene opción. Es muy flojo, es muy malo y empeora Boca. No es que vos ves una mejora partido a partido. Te va a llamar conmigo. Sí, te va a llamar ahora. Me parece muy valorable porque él está... ¿Y qué quiere que haga? Es el primero que lo ve. Y si no lo ve, yo no comparto lo que dijo ayer de un segundo tiempo malo. No, los 90 fueron malos. Los 90 fueron malos, el segundo tiempo fue tremendo. Y los segundos tiempos se agrava. Los dos tiempos fueron malos y el segundo tiempo lo desnudó Lanús. Exactamente. Lanús, la verdad, que da pena que así, jugando así, da pena que así. Es que jugó así la serie. ¿Sabés por qué se agrava el segundo tiempo? Porque Lanús viene de jugar una serie y vos venís de una semana de no tener actividad en la semana, entre semana, y da la sensación que otra vez, voy a decir algo que dije durante gran parte del año. Con poquito, sin desmerecer a Lanús, cualquiera se te atreve y te genera un lío y se te impone y te gana. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!